Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Arturo Vázquez Santiago, soy originario del Estado de México, sin embargo actualmente me dedico a la docencia y radicando en el Estado de Yucatán. El proyecto Cosmos y esto, la subrogación de abogados, es un proyecto muy interesante debido a que me dedico a la capacitación, pues quise tomar este curso que tiene muchos puntos favorables a simple vista. Gracias por ver el video.